Roban cajero, enfrentan a la policía y mueren 5 gatilleros en accidente tras persecución. 5 presuntos delincuentes muertos y 7 personas lesionadas, es la cifra preliminar, resultado de una persecución policiaca. Tras frustrar un robo de cajero automático que había sido sustraído de la Plaza Soriana de 12 de octubre, versiones extraoficiales han revelado que en la huida de los señalados como ampones, por la carretera alterna Celaya-Villagrán habrían perdido el control del automóvil en el que viajaban, salieron de la cinta asfáltica y se volcaron a un canal posterior a la empresa de acero. Habría sido antes de las 5 horas cuando los sujetos fueron descubiertos por policías, sacando el cajero automático de la plaza comercial por lo que agredieron a los uniformados quienes al repeler el ataque habrían cobrado la vida del primer sujeto. El resto del comando armado continuó la huida por la carretera alterna a Villagrán en donde ocurrió el percance que dejó 4 personas muertas y 7 lesionadas. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Celaya bajo custodia y se dice que una persona ilesa habría sido detenida. La autoridad municipal no ha emitido ninguna versión oficial de los hechos y únicamente ha informado a través de los perfiles oficiales en redes sociales electrónicas el cierre a la circulación vehicular sobre el antiguo camino a Villagrán a la altura de Avenida Aeropuerto, por trabajos de dependencias de seguridad en la zona. Se espera que en próximas horas alguna autoridad revele información oficial sobre este hecho. Más información en el blog del narco.com